¡Eso es lo que me parece! ¡Me gusta! 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 ¡Vamos a grabar estos patrónos de afuera! grabate grabate ay no mas que manera de meterle la escuela por allí al cincho a este sopilote limpio y sale volando un torito llamado sopilote no te vayas a caer hijo apriete le mete la otra la mano la saca este sopilote no se quiere dar por vencido queriendo quitarse de sus lomos a este quinete ahí que lo está dominando al parecer ya lo lanzaron ya está por ahí decretada la queda cuidado cuidado porque ya se cayó el toro ya se bajó el jinete échale el aplauso a mi público a este jinete y a este toro llamado sopilote bravo 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 ándele bueno pues por ahí los señores ganaderos ellos dicen el día de hoy venimos a estar a gusto aquí en el armadillo así que pues por ahí anda diciendo saludcita aprovecha el espacio le mando un saludo a otro gran hombre de estas tierras de michoacana él solo tiene una pata dijo hay que aflojarle por allí la soga un toro que ya se cae ya no se levanta vamos limpiándolo por allí que se vaya actorile se vaya por allá tras corraletas este sopilote para venirnos a la presentación de los ganaderos del capitán de la palomilla de estos jinetes de los 10 jinetes que el día de hoy se van a jugar la vida la cuarta y sale chicle la porona haciéndole una monta bonita a un toro que sale picadito el toro levanta el reparo queriendo reguiletear el jinete peleando yo no sé por qué el público no le echa un bonito aplauso a este jinete a este toro de esta gran ganadería este es la porona de morelia que jinetazo ahí lo veo un jinete grande entre los grandes dominando a este chicle el jinete desengancha la espuela y se baja con el aplauso bonito de este público que jinetazo buen toro buen jinete ay mi público yo la vi bonita yo vi bonita yo vi una buena jugada ahí ustedes tienen la última palabra mi público si les gustó esta jugada a ver párate allí borona de morelia párate al centro del ruedo hijo este jinete fue el que hizo la monta si les gustó la jugada mi público a 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 este jinete a este ganadero échale otra diarita muchachos de la banda ahí te va Chirvo y bravo bravo bravo